Así es mi querida Katy Quintero, el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante y es que el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la visibilidad de la comunidad LGBTQ+, en la actualidad y para ello tenemos a la presidenta del Pride Michoacán, Adri Rojas, que déjame platicarle un poquito más sobre ella, y es licenciada en Derecho y Administración de Empresas, es activista de más de 10 años y por supuesto, defensora de los derechos humanos de la diversidad sexual. Nuestra querida Adri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me da mucho gusto saludarlos, gracias por el espacio. Oye, de verdad para nosotros es un gusto que estés aquí, sobre todo tratarnos de este tema tan importante que es la visibilidad sexual de la comunidad LGBTQ+, pero ahora, en la actualidad. Sí, es que pareciera que ya tenemos grandes avances, que ya hemos logrado muchas conquistas, sin embargo, pues todavía hace falta muchísimo, sobre todo ahora después de haber atravesado un proceso electoral que estuvo por demás polémico, aquí es donde nos damos cuenta de que la defensa de los derechos humanos debe continuar y debemos seguir luchando y visibilizándonos. Claro, y es que tú a lo largo de 10 años, pues bueno, te has encargado justamente de defender estos derechos de toda la comunidad y sobre todo con trabajo que se ve, pues ahora en el Pride, ¿no? Que pues bueno, uno pensaría que nada más es un día, pero en realidad es todo un trabajo a lo largo de tantos años. ¿Cuántos esfuerzos? Desde el 2007 que se iniciaron las marchas aquí en Morelia, en Michoacán, donde apenas iniciábamos marchando solamente 12 personas, a la actualidad que ya somos más de 65 mil, pues el trabajo ha sido muy, muy, muy fuerte, muy grande, pero pues el compromiso también es con toda la población LGBTQ+. Ok, y por ejemplo, ahora aquí de hecho estamos viendo imágenes del año pasado que se hace una fiesta completamente en grande, pero bueno, hablando además de la fiesta, justamente aquí se trata de hacer más visible todos los movimientos que estamos haciendo, pues bueno, a favor de la comunidad y por ejemplo, hace rato me estabas platicando un poquito sobre el empoderamiento femenino dentro de la diversidad. ¿Esto existe? Sí, fíjate que casualmente dentro de nuestros movimientos la mayoría siempre son lideradas por hombres, gays, cisgénero, entonces el que sea una mujer quien ahora encabeza esta colectiva que es por de más grande y que sigue creciendo año con año, la verdad es que para mí ser la primera mujer que lidera esto es un orgullo enorme, es una responsabilidad muy grande y un compromiso gigantesco, pero que asumimos con mucho gusto, con el único afán de que las demás niñas también que somos mujeres disidentes también se incluyan en esta lucha, porque al final de cuentas cada uno de nosotros tiene que visibilizar, perdón, nuestras propias necesidades para que podamos empujar políticas públicas, legislación, etc. Y es que uno pensarí ese, ¿verdad? Que a lo mejor los que iniciaron este movimiento fueron los hombres gays, pero me estaban diciendo en ese momento que eso no es verdad. No, bueno, el inicio del orgullo gay viene desde Stonewall en Estados Unidos, que fueron las mujeres trans justamente quienes iniciaron con todas estas marchas y demás y aquí en México específicamente el orgullo se inicia o las marchas se inician por una colectiva encabezada por una mujer lesbiana llamada Nancy Cárdenas que pues ya no está con nosotros pero dejó un legado bien importante que hay que seguir. Claro, dejó un camino, un camino que todavía tenemos mucho por luchar. Me gustaría preguntarte, ¿qué nos hace falta a nosotros como sociedad para justamente empezar a ver un cambio radical? Pues más que nada es seguir con el tema de la empatía, al final de cuentas tenemos que ser empáticos, tenemos que ser respetuosos a grandes rasgos, nosotros no pedimos privilegios que eso es algo que tenemos que dejar bien puntual siempre que hablamos de la diversidad sexual, no es una cuestión de privilegios, es una cuestión de igualdad de oportunidades y de derechos, nada más. Claro, tienes toda la razón y también algo muy importante es que también a las personas que ahorita se encuentren pues bueno a lo mejor perdidas en este rumbo, ustedes también tienen talleres, tienen pláticas a lo largo del año en los cuales también les pueden ayudar a las personas que forman parte de la comunidad y que aún no se destapan como tal. Así es, Pride Michoacán trabaja los 365 días del año. Wow, oye y entonces a ver pláticame un poquito, ¿cómo es que podemos acercarnos con ustedes? Pues pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, hasta TikTok también como Pride Michoacán, ahí tenemos pues cada uno tiene una especialidad, una forma de cómo apoyar a las poblaciones, entonces talleres, capacitaciones, todo lo que tenga que ver con visibilidad y defensa de derechos humanos, cuentan con nosotros siempre a cualquier hora. Oye, y es que también es algo bien importante recalcar que ustedes siendo parte del directivo del Pride Michoacán, así como lo decías, tienen diferentes ramas a las cuales hay que dirigirse, tienes todo un equipo que está trabajando contigo, contigo, siempre contigo, entonces pláticanos un poquito quién conforma este equipo. Bueno, es que son grandes liderazgos, son personas que siempre han sido destacadas en su ramo, cada uno representa a una población también, porque pues es importante hablar cada uno de nuestras propias necesidades. Así es, y entonces dentro de tu equipo se encuentran abogados. Hay abogados, hay psicólogos, hay nutriólogos, hay policías, hay de todo, de todo, tenemos una nutrición de talentos bien importante que la verdad es que les doy las gracias a todos y pues esperarlos al 22. Ok, muy bien, el 22 de verdad tenemos esta máxima celebración del orgullo de toda la comunidad LGBTQ+, que a mí me encanta, pues bueno, ser parte ya por segundo año consecutivo y también mi querida Adri, te doy las gracias por hacerme parte. Oye, pero también me gustaría que le dieras un mensaje a toda esa gente que te está viendo en este momento. Bueno, pues lo más importante es todos los derechos para todas las personas por igual, es súper importante eso, invitarlos a que asistan el 22 de junio, este sábado, vamos a estar partiendo desde el Venustiano a partir de las 3, inicia la concentración, comentarles que esto es para toda la familia, el evento es completamente gratuito, hemos trabajado muchísimo durante un año para traer esto para todos ustedes y para todas sus familias y pues espero verlos a todos ahí. Así es, en redes sociales ¿cómo los pueden encontrar? Pride Michoacán. Así. Así, muy bien mi querida Adri, de verdad para nosotros es un gusto que estés aquí, que te hayas hecho un campito de tu espacio ahorita que estás, mira, al pool de trabajo, ya es este sábado y ya faltan exactamente 4 días, entonces de verdad muchísimas gracias Adri por tomarte este espacio. A ustedes por el espacio y pues un abrazo para todos y un saludo para todos también. Así es, entonces ustedes ya saben ya dónde ir, acuérdense que es el próximo 22 de junio, ya este sábado vamos a tener toda una celebración, ¿a partir de qué les va a comenzar? A las 3 de la tarde inicia la concentración para dar banderazo de San Lidia, 5, 5 y media próxima. Ok, muy bien, en el Venustiano y de ahí nos vamos corriendo, marchando, gritando, bailando a Catedral a las 5 de la tarde. Vámonos rápidamente a una pausa, seguimos con más aquí en Giros Michoacán. ¡Gracias!